¡Tenemos un amigo de verdad que busca la justicia y la amistad! Por todo el mundo ha viajado ya con su ceperro y un capitán. Aquí está, él se llama Tintín, sus aventuras nos van a divertir. Es aún muy joven pero él es quien va a combatir a la injusticia por fin. Aquí está, él se llama Tintín, con sus amigos peligros correrá. Vuelve al final y el siempre victorioso va con tu amistad cuenta ya. Millones de aventuras pasarán, tesoros enterrados encontrarán. Misterios nuestro amigo aclarará con su fiel perro y un capitán. Bandidos y piratas trazarán malvados planes que no cumplirán. Aquí está, él se llama Tintín, sus aventuras nos van a divertir. Es aún muy joven pero él es quien va a combatir a la injusticia por fin. Aquí está, él se llama Tintín, con sus amigos peligros correrá. Pero al final y el siempre victorioso va con tu amistad cuenta ya.